Muy buenas, aquí estamos hoy disfrutando con la compañía de todos los chavales, 40 chavales de 14 y 16 años, con los cuales la fundación MIA ha contado un poco con la ayuda de Confidis un campus, ya no solo para seleccionar a corredores, sino también para que los chavales disfruten de este bonito deporte, de sus valores, y bueno, la verdad que es un esfuerzo muy grande el que hacemos, pero al final es la generación futura de este deporte, ahora mismo profesionales pues tenemos los corredores que estamos disfrutando y corriendo las grandes carreras, pero en un futuro quizá no sea así, y bueno, lo que esté de nuestra mano hay que hacerlo. Vamos a continuar, que estos no vean cómo están de fuerte. ¡Gracias!